Hola, ¿cómo están? Soy Lady Jiménez, soy artista invitada hoy por H. La Cosedora y estoy aquí porque acepté el reto Nailie Time, así que vamos a eso. Bueno, este reto consiste en que voy a escoger tres esmaltes de esta esfera y según con lo que me salga, tenemos que intentar hacer un diseño con esos colores, así que hay que poner a prueba la creatividad. Muy al azar. Bueno, ¡ay, se me quedó lo mal! El primer color es blanco. El segundo color es un rosa claro emprendedor. Y el tercer color es... ¡ay, no! Otro rosa. Un poco más oscuro, en realidad no se nota la diferencia. Escogiendo los colores me salieron unos todos bastante sencillos. El blanco, salió blanco, este rosa un poco claro en realidad y este rosa un poco más oscuro, así que vamos a ver qué puede salir de aquí. Bueno, ahora les voy a contar qué vamos a hacer con estos esmaltes. Fue un poquito complicado saber qué técnica vamos a utilizar porque estos colores son muy similares, pero en realidad pensando salieron varias y decidimos en el dry brush o brocha seca. Si no saben cómo se hace esta técnica, H les va a estar dejando un link en la descripción de un tutorial de H donde enseña a hacer dry brush. Y antes de empezar, quiero invitarlos a mi página de Instagram, es arroba lady-jimenezcu para que vayan y me visiten. Así que ahora sí vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y este fue el resultado del reto. La verdad estoy encantada con el diseño, no creí que fuera a salir tan bien, no tuve que cambiar de idea. Y pienso que es algo que puede hacer todo el mundo con cualquier color. Es bueno que nos pongamos estos retos porque a veces no sabemos qué hacer, pero con algo tan simple puede salir un diseño súper bonito. Bueno, nos encantaría ver sus creaciones usando esta técnica con los colores que ustedes quieran. Estaremos esperando las fotos en todas las redes de H en la cocedora. ¿Ya vieron Guerra de Pinceles? Estoy compitiendo contra Angie, así que los invito a que vayan al video y voten por mí. Y muy pendientes porque tenemos nueva sección acá en el canal, vamos a tener nueva sección que se llama Lo probamos por ti y también voy a estar por allá en este video. Muchísimas gracias a H por la invitación, me sentí muy contenta, me encantó el diseño y nos estaremos viendo en otra ocasión. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!